Patrón de los ganaderos y protector de los animales... ...San Antonio Abad se celebra cada año... ...en más de un centenar de localidades de la diócesis y en Valencia... ...precisamente la calle Sagunto de la capital valenciana... ...donde se encuentra la parroquia dedicada al santo... ...acogía el tradicional desfile de animales... ...que junto a sus dueños... ...acudían para recibir la bendición a lo largo de toda la mañana... ...previamente el templo ha acogido la celebración... ...y una eucaristía en la que se han recogido alimentos... ...para el Economato Interparroquial de Cáritas... ...además durante todo el fin de semana... ...frente a la parroquia estará instalado el Porrat... ...o Feria de San Antonio Abad... ...con la venta de productos tradicionales y frutos secos... ...Albal, Catarroja, Paiporta o Canal... ...son algunas de las localidades que acogen celebraciones... ...a lo largo de este mes en honor a San Antonio Abad... ...santo al que la iconografía representa... ...junto a un pequeño cerdo... ...símbolo de la tentación de la que fue objeto... ...en el desierto absteniéndose de comer carne... ...un signo que más tarde la tradición asoció... ...a su protección a los animales.